hasta acá es lo importante ya lo otro no se ha grabado hasta grabando, imagínense ya lo borraron, gracias gracias, por ahí ya lo están borrando acá está dibujar, estampar y el borrador, acá está el borrador ya está eso es lo bonito de acá ahí están las herramientas que se puede trabajar con el zoom perfecto, acá ya sigan saludando está perfecto y las herramientas se dan, eso es lo importante ya hasta acá vamos, 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 vamos a darles acá un tiempito a todos sé que yo lo estoy haciendo rápido ¿por qué? porque es eso aunque no lo crean, ya son las 5 de la tarde tenemos dos horas para que nos quede lo hemos hecho en tiempo récord todo lo demás esto de acá que es fácil entonces ya tengo personas acá listo, muy bien ¿cuántas tengo? a ver, vamos a ver 16 16 alumnos registrados en mi asistencia a ver cuántos tengo vamos a irnos a mi asistencia acá tengo 20 faltan 4 espero que para la próxima hayan más y si es que están en la red pidan, pidan inscríbanse los que no están inscritos por eso lo estoy restringiendo recuerden muy bien que la educación también tiene una variable un indicador en que tiene que ser restringido sé que hay educación abierta se le llama nosotros le llamamos OpenAI es decir educación o conocimiento abierto pero por favor no en este caso estamos siguiendo el curso ¿ya? bien continuemos entonces ahora sí que ya tienen el material ya toditos ya lo pueden ver acá ¿listo? y yo les he pasado un material con la edición ¿se han dado cuenta? la edición del pdf acá dice 1 y acá he dado un resalte entonces esa va a ser una característica es como una firma que ustedes pueden usar ¿ya? entonces ustedes pueden resaltar ya les he dicho agarran acá esta herramienta y acá en la herramienta pueden estar abriendo su su pdf con esta herramienta que es el google edge perdón el microsoft edge y pueden comenzar a trabajar en mi caso vamos a proceder vamos a continuar con la práctica que ya hemos iniciado para terminar y les voy a dar un tiempito para que también ustedes vean ¿qué es lo que hemos hecho hoy día entonces? se ha creado una clase ¿ya? le hemos dado un check a esta clase se creó la clase ¿se recuerda que esta parte del signo más era o significado en la parte de crear clase ¿no? lo que hemos hecho es hacer clic crear hemos invitado a los estudiantes hemos cubierto congreso hasta ahí hemos llegado los he invitado a vuestros estudiantes ustedes están ahí hemos creado una tarea todavía no la vamos a crear pero vamos a crearlo un ratito más ya vamos a ir a la pestaña tareas y ahí vamos a subir una tarea que les voy a dejar a todos y ahí me van a subir sus direcciones de qué tareas están haciendo y la comunicación es pues usa el tablero de anuncios para compartir información importante con los estudiantes anima a los estudiantes a utilizar la función de comentarios lo que ya hemos hecho usa el correo electrónico ojo todavía no lo hemos hecho pero eso es para mandar comunicados a vuestros correos ¿no? y al final evaluar las tareas que vamos a hacer y lo voy a hablar con ustedes y esto va a ser en nuestras prácticas ¿se dan cuenta? así de sencillito hemos hecho la práctica uno y nos ha tomado una hora como lo he previsto menos ¿no? cuando contó un poquito lo que se ve entonces bien ven queridos colegas es muy sencillo entonces los que ahora lo que les he puesto acá si ustedes van acá le pueden hacer un clic yo lo voy a copiar mamá para que ustedes vean se pueden ir acá y me pueden ir vamos a entrar acá asistencia no me lo pegan este es un videito para los que tal vez un poquito les parece muy pesado ya está acá este un video para que ustedes puedan acceder a un tutorial una guía totalmente rápida de cómo acceder al Google Classroom claro que nosotros ya lo hemos hecho ustedes lo pueden hacer con sus alumnos etc no hay ningún problema y ahí lo ven ese es el material que está ahí ¿correcto? punto entonces punto aparte hasta acá a ver hemos llegado y hemos cumplido con todo esto y bueno conclusiones el Google Classroom es una herramienta efectiva para la gestión de clases en línea recuerden este término que les he dicho es un entorno virtual de aprendizaje ¿no? un entorno de gestión también se le puede llamar facilitar la comunicación y colaboración entre profesores permite la creación y asignación de tareas automatiza el seguimiento de calificaciones es decir puedo ponerle calificaciones a cada uno los resultados pues pueden iniciar la clase comunicarse etc bien señores a ver ahora sí pasemos yo sé que todos están emocionados pasemos a la siguiente guía de prácticas dos todos los colegas que estén ahí aunque no lo vean no lo crean ahí está les voy a dar un tiempito después para que ustedes crean sus propios sus propias clases etc eso va a ser un tiempito poco a poco para que creen sus clases lo malo es que no tienen pues sus alumnos tal vez este les voy a dar un tiempo más más aplazado para que trabajen con sus propios alumnos y me manden solamente referencia eso está en sus tareas pues ahorita no están recibiendo un curso a no ser de que entre ustedes se puedan matricular puede ser un problema y aparte yo sé que muchos de ustedes ya dominan esa herramienta muy bien a ver entremos a lo más interesante la aplicación de la IA yo sé que muchos ya les ha interesado esto la Universidad Nacional Altiplano ha decidido tener capacitaciones semanales de inteligencia artificial nos han invitado muchas veces nosotros muchos han accedido y ahí pues mostramos un poco cómo es la investigación y el uso de esta tecnología como herramienta les voy a compartir las direcciones justo en el classroom para que ustedes también lo analicen en la siguiente semana analicemos yo sé que el tiempo es lo más valioso entre nosotros y yo sé que muchos de ustedes están dedicando estas tres horas ¿por qué? porque tal vez quieran aprender los videos que les voy a pasar son dos horas dos horas traten de verlo en su tiempo libre con sus amigos o tal vez en una sesión que ustedes tengan en vuestro instituto y tengan una réplica con todos sus compañeros perdón con todos sus alumnos y les puedan ayudar en una clase a ver a todos en un seminario o en un taller lo que han hablado en estos seminarios mis compañeros de la universidad ¿ya? ¿a qué me refiero? ¿a qué se refiere ingeniero? entonces nosotros y esto se lo voy a subir por favor vamos a irnos acá y vamos a irnos a Facebook este es mi Facebook porque estoy haciendo ya introducción a las redes sociales Facebook es una red social que ya es muy popular no muy utilizada por profesionales en el área hemos estado trabajando acá entonces acá lo único que vamos a buscar es Universidad Nacional del Algebra ¿ven? entonces acá en la página de la universidad ojo pues esto yo les voy a voy a crearles o voy a ayudarles lo vamos a subir como material pero solamente ¿a qué me refiero ingeniero? a esto me refiero ¿ven? a esta dirección por ejemplo esta dirección ha sido publicada por el vicerrectorado hace una hora lo publicaron ¿ya? vean acá y acá vemos por ejemplo el tema de inteligencia artificial ¿ya? que le coloca acá igualito y escritura creativa para una declaración de calera por la doctora María Isabel de Vicente Yanque Jara ¿no? entonces este yo lo que puedo hacer es copiarles esto o simplemente irme a la al fanpage de vicerrectorado académico y son capacitaciones gratuitas eso es lo bueno entonces acá no es que vamos a hacer un video y otras personas no voy a ponerles más material ojo este es uno y hay muchos más ya hay muchos más claro que yo sé que no va a querer estar buscando acá uno por uno ¿no? este ha sido el último entonces acá ¿qué vamos a hacer? yo les voy a colocar ya por ejemplo ¿no? vamos a ponerles de nuevo en el fanpage trabajo de clase vamos a crear ¿qué? material y para que todos ustedes lo estén viendo en sus máquinas ¿a qué nos referimos ingeniero? ¿qué nos ha mostrado? ya van a ingresar a este enlace y van a ver pues ¿no? los famosos web así le dicen webinar ¿no? inteligencia artificial entonces ahí van a ver ustedes ojo lo que me indicaron y yo sé que este es un curso taller por eso yo lo estoy mostrando sino yo les estaría hablando de las tendencias de la inteligencia artificial de cómo y de dónde yo les voy a hablar de eso pero con herramientas porque es un curso taller ¿ya? pero ahorita ya les estoy dando la teoría en donde ustedes pueden también enfocarse y trabajar ¿no? ese webinar acá les voy a poner webinar 1 webinar 2 yo sugiero ojo sugiero que ustedes lo repliquen en vuestra institución haciéndolos ver a los estudiantes y haciendo hacer un análisis ¿no? y esto ya que es libre ¿no? acá tenemos la dirección bien llegamos con nuestra práctica entonces vamos a comenzar la creación de contenido con chat GPT ¿qué es chat GPT? entonces les voy a mostrar ojo esto el chat GPT les voy a mostrar específicamente con algunos ejemplos fíjense yo ya subí acá a ver ya subí mi presentación de TI ah no esto no es tampoco esto es acá está este es mi material para hoy a ver atentos fíjense rapidísimo ¿no? miren acá en la introducción acá les he puesto miren de lo que se ha generado esta presentación señores lo he creado con con inteligencia artificial y aunque no lo crean lo he creado en menos de diez minutos menos cinco minutos ¿ya? por supuesto que yo domino todo esto pero este ¿qué nos ayuda la inteligencia artificial? nos ayuda a ahorrar tiempo no es que ojo el chat GPT lo hace todo no nosotros como profesores en el área de biología matemática etc no es que la inteligencia artificial lo hace todo sino nos ahorra ¿ya? el tema de este primer módulo era introducción a las TIC y su aplicación en la enseñanza con inteligencia artificial ¿no? bueno acá ya he puesto mi nombre automático y miren ahí está un poquito el resumen para no estar leyendo todo el artículo de introductorio que le he puesto ¿no? en la era actual la tecnología juega un papel fundamental en la educación así que las personas que todavía tenemos duda de que las tecnologías no hay que dejarlas de lado no creo que la pandemia ya nos ha nos ha golpeado mucho para que aprendamos o que entendamos muy bien que la tecnología la tecnología en el campo computacional es sumamente importante nosotros hablamos de tecnología computacional actualmente ¿ya? y en el específico tema para ustedes en vuestro caso es tecnología de la información ya que ojo la tecnología está íntimamente ligada a lo que es una herramienta ¿ya? entonces en el aspecto de mi experiencia multidisciplinaria como historiador ingeniero en computación bueno en este caso para el mundo soy ingeniero en computación el término correcto es ingeniero de sistemas y con el doctorado en economía que se está llevando se lleva a explorar como las tecnologías de la información y comunicación TIC y la inteligencia artificial ojo me diría ingeniero ¿y por qué usted lo ha redactado esto? no la inteligencia artificial lo ha redactado por mí yo le he puesto mi paper y en función a eso me lo escribió la inteligencia artificial ¿se dan cuenta que tiene algunos errores todavía? sí y estos errores hay que trabajarlos ¿ya? hay que corregirlos en el punto por ejemplo dice más del 70% y ojo eso lo he puesto en mis datos que ustedes lo van a ver por favor en el material pueden compartir sus pantallas de los docentes dicen que la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a aprender pero no no han recibido orientación ¿correcto? formarle el cuerpo docente en otras palabras no hay ojo no es necesario que se aprenda no es un curso de programación no es un curso de programación abstracta como nosotros llevamos en la escuela profesional de ingeniería de sistemas donde si les enseñamos a programar nuestro alumno nos estructurar abstraer trabajar y aprender lenguajes de programación en este caso la inteligencia artificial ya ha llegado más al usuario y el usuario final pues ustedes o como los estudiantes que no son del área de computación van a poder dominar van a poder utilizar o de acuerdo a las necesidades que tengan ya pero lo que normal se dice es que no han recibido pues una orientación formal la mayoría de los de los docentes entienden que hay un lugar para la IA en la educación pues el 72% acepta como parte del mundo moderno y el 73% cree que beneficia recordemos muy bien y lo repito por favor es una herramienta recordar que también que son las TIC esto es un tema que ya quedó en el pasado ¿por qué? porque actualmente ya no solamente hablamos de información y comunicación sino ya estamos hablando de un amplio sentido de abstracción de nuestra realidad ya no solamente es información y comunicación estamos hablando de conocimiento actualmente estamos hablando de nuevas tendencias de comunicación ¿no? y que al hombre que no la sepa utilizar simplemente nos vamos a ir a una tendencia a hacer lo que dijo algunas veces algunos autores ¿no? por ejemplo Albert Einstein dijo si la tecnología evoluciona tanto que para el ser humano ni siquiera sabe escribir escuchar o aprender simplemente estamos yendo a la destrucción del ser humano o de la raza humana entonces vuelvo a decirles ojo tal vez no los quiero preocupar queridos colegas sino es que quiero que ustedes tengan el enfoque de que las tecnologías de la información y comunicaciones han pasado al pasado valga la redundancia y actualmente estamos hablando de conocimiento estamos hablando de una inteligencia artificial que nos ayuda a que nosotros podamos evolucionar como seres humanos ¿ya? a reducir costos a trabajar con herramientas mucho más poderosas y volcar nuestros conocimientos utilizando ¿qué? computadoras internet por supuesto software educativo que actualmente ya ustedes lo deben de tener presente y si es que no se han sido capacitados en esto capacitarse en lo básico porque yo sé que muchos no van a tener el conocimiento abstracto de lo que es aprender un lenguaje de programación a bajo nivel por ejemplo pero sí podemos utilizar conceptos básicos como si fuera un prompt que es un prompt que es un comando para darle órdenes a un computador y que este con inteligencia no responda ¿ya? ¿cuáles son esos impactos en la educación? la metodología cambia totalmente actualmente ya hablamos y lo voy a poner acá ojo no está en diapositiva pero lo voy a colocar acá estamos ya investigando metodología existen diferentes metodologías ¿ya? y una de las metodologías que se está trabajando en un momento internacional es esta metodología es TIP ¿en dónde? ¿cuál es esta metodología? yo sé que muchos educadores todavía no la tienen en mente es una metodología que trabaja con inteligencias múltiples hablamos de arte hablamos de ciencia hablamos de comunicación todas vinculadas en una y generando un producto ¿no? por supuesto que yo lo estoy resumiendo muy resumido esto tiene abarca mucho el día sábado a las 6 de la tarde los invito vamos a tener una charla también de esto el domingo también vamos a invitar a otras personas para que hablen de estas metodologías en donde cómo es este impacto de estas metodologías y el tratamiento de la información ¿ya? para los educadores entonces ustedes en un artículo también que escribí propuse y esto también lo dijeron varios autores pero la propuesta es sencilla el docente ¿cuál es el papel del docente? ¿cuál es el nuevo papel del docente? y dentro de ellos llegué a la conclusión que el papel del docente actualmente ya va a ser el de facilitador ¿no? pero para facilitar el conocimiento nosotros tenemos que tener ese conocimiento tenemos que formar ese conocimiento hay mucha teoría de esto vuelvo a decir es un taller si no hablaríamos un poco de este aspecto de estos impactos hay más información de eso y bueno ¿qué es la inteligencia artificial? recordemos muy bien un concepto muy básico ¿no? se relaciona estrictamente con las máquinas estrictamente de darle a las máquinas la capacidad de tomar decisiones o escribir libremente o darle un libre albedrío a ciertas máquinas ¿no? y estas pues ahí jugamos un poco a dioses nosotros son creadas a imagen y semejanza de nosotros en este caso todavía no hay mucho la parte emocional son como lo he dicho máquinas y ese papel que tenemos nosotros es ese aspecto del manejo de las emociones ¿no? tenemos acá un artículo tal vez más tarde les voy a dar pueden revisarlo ustedes los que ya un poquito ya dominan y solamente me están escuchando denle una revisadita y los articulitos que he publicado ¿ya? eh a ver sigamos rapidísimo 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 si no se me va a ir ¿qué pasó? ya ventajas ventajas de la guía en la enseñanza les decía la parte personalizar la experiencia y ahí me quedo esta es la diapositiva que queda acá vamos a personalizar la experiencia lo resalto y les vuelvo a decir acá como a mis colegas en esta parte personalización de la experiencia ¿qué dirían ustedes? ¿qué entenderían? ¿qué estoy haciendo yo con la guía? la guía tal vez es tan inteligente que al inicio les comento yo por ejemplo en el mes de marzo unos artículos en donde la gente se comenzó a asustar por los algoritmos de inteligencia ¿cómo es esto ingeniero? sí ¿cómo se asustaron? cuando algunos investigadores comenzaron a investigar la inteligencia artificial en ese caso si no me equivoco era ya chat GPT en sus versiones sus primeras versiones hubo un conflicto porque en ese tiempo estaba en ingreso alguna y comenzó era un investigador de Inglaterra donde le comenzó a hablar a chat GPT de una forma de que dio a conocer las respuestas de chat GPT como si estaría enamorándose este algoritmo de esa persona que te quiero que te extraño porque no me contestaste o sea ya era una una experiencia que tal vez decíamos uy ¿qué pasó? hay alguien detrás de esto pero no es una máquina que simplemente recibe entrenamiento y que al final se convierte en una herramienta para nosotros que a futuro tal vez tendrá pero ahorita estamos trabajándolo como si fuera una herramienta ¿y por qué la personalización? es que cuando hablamos de inteligencia artificial las respuestas no son las mismas para cada uno las personalizas de acuerdo al contexto tu propia el chat GPT que ustedes vamos a instalar ahora con mi chat GPT yo por ejemplo ya lo he entrenado ya lo he entrenado entonces fíjense vamos a salir ¿cómo es esto ingeniero? vamos a la práctica ya suficiente teoría ya mire vamos acá salgo de acá y yo les voy a mostrar mi chat GPT acá está chat GPT versión 3.5 ya es la versión libre actualmente y les muestro acá ciertos códigos porque esto está dentro de la de las prácticas que he diseñado para hoy para ustedes fíjense ¿cuántos artículos y tengo más acá? ¿cuántas conversaciones yo he tenido? acá en el lado izquierdo por favor a ver lo voy a señalar fíjense miren acá miren ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuántos he tenido? iniciar acá está miren miren cuántos he tenido y más todavía acá abajo yo realmente estoy entrenando a chat GPT ¿y qué significa entrenar? le estoy dando mi propio conocimiento ya está he personalizado en mi en mi settings fíjense en data controls en general le he dado una personalización directamente a mis casos bueno no apareció acá ya pero ahí está en la parte de update creo que no no está acá en la parte de update ya les muestro ya me permite hacer una personalización acá creo que este es ahí está Introducing CubeSims Instructions dice ¿no? entonces acá yo introduzco qué le voy a dar ¿no? qué secciones qué características les estoy dando entonces yo le puedo decir a chat GPT por ejemplo acá si ustedes ven ojo todavía no hemos visto ahorita les voy a decir que ustedes saben le digo compórtate como un experto en innovación tecnológica o un experto en ciencias a la computación sobre artista historiador investigador y desarrollador de artículos científicos soy ingeniero acá salió eso ¿se han dado cuenta de dónde salió? ahora se dan cuenta soy ingeniero de sistemas y doctor en economía y con estudios y doctor en economía ¿se han dado cuenta? y le pongo acá como experto sugerencias en la corrección aparte de ortográfica y semántica ¿no? entonces yo le doy acá el contexto defino ya mi contexto si yo puedo mejorar todo esto sí pero esto ya lo este lo trabaja directamente que el mismo algoritmo ustedes con todo este entrenamiento que le van a dar el algoritmo sigue entrenando entonces lo que en su versión gratuita lo que está haciendo chat GPT ojo repito acá tenemos una versión gratuita free plan que tiene un acceso a GPT 3.5 es libre pero tengo acá una versión pagada como ustedes ven esta es la versión pagada de 20 dólares mensuales que tenemos acceso a la velocidad exclusivos puntos en la parte de tratamiento de plugins que les voy a mostrar también de una manera rápida que esto es sumamente importante si yo me voy acá a la parte de hacer un update pagar 20 dólares mensuales sería exquisito la mayoría de los casos que muestran es exquisito este chat GPT 2 lo utiliza Bing Bing trabaja con eso ¿no? y ya les voy a mostrar ahorita los casos de cómo Bing accede a internet para responderme mientras que chat GPT en su versión no accede a internet simplemente su base de datos es actualizada de acuerdo a lo que nosotros creemos de acuerdo a la información que le ingresemos y se va corrigiendo hasta ser más perfecta vamos a tener una inteligencia artificial bien entrenada y hay ahora millones millones de usuarios utilizando chat GPT esa es la realidad señores ya esa es la realidad y les muestro acá mi caso yo ¿para qué ocultarlo? si he hecho muchos experimentos se puede hacer maravillas de este código programación edición de software edición de videos todo 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 ¿para qué les voy a ocultar eso? si ya la mayoría habla de eso ahora el detalle es cómo utilizarlo ¿ya? cómo utilizarlo y ahí vienen los aspectos éticos también ¿no? y también por eso escribí un artículo de cómo por ejemplo la UNESCO me utiliza no no me utiliza sino la UNESCO ya plantea ciertos límites para que nosotros podamos utilizar la inteligencia artificial ¿ya? entonces esto es la parte introductoria señores entonces ¿qué hemos hecho ahorita? familiarizarnos con el uso de ChatGPT aprender cómo estructurar y dirigir preguntas ahorita vamos a hacer eso explorar formas efectivas de utilizar el contenido ¿ya? eso ahorita vamos a ver ¿no? a esto se le llaman prompts voy a ponerlo acá entre comillas los prompts ¿ya? comprender las mejores prácticas para evaluar y editar el contenido generado por ChatGPT ojo entonces ya se ha hablado un poco de la parte de contexto y hemos hablado de todo esto ¿y qué vamos a hacer? vamos a acceder a ChatGPT vamos a formular preguntas vamos a interactuar preguntas vamos a hacer una edición de refinamiento vamos a hacer una integración con el material educativo ¿ya? y vamos a evaluar y vamos a evaluar la calidad ojo solamente con ChatGPT ojo entonces vamos de ahí quiero preguntarles ojo va a ser la primera tarea ahorita la primera les voy a dar unos 10 minutos puede ser una herramienta valiosa la formulación de preguntas precisas la integración de contenido etc. vamos a ver eso ¿cómo accedemos ahí? yo sé que muchos ya lo tienen a ver me corrigen si no ¿cómo accedemos ahí? ya estoy acá en otra cuenta haciendo cuenta valga la redundancia disculpen por la palabra pero yo entro acá a la página yo le puedo poner de frente así ChatGPT Enter ahí está ChatGPT es una aplicación de chatbot de inteligencia artificial desarrollada en el año 2022 por OpenEye es la empresa el lenguaje de programación basado es en Python la plataforma computación en la nube autor es OpenEye y ojo OpenEye tiene muchas más herramientas simplemente ¿qué hago? un clic acá en ChatGPT ya ojo hay muchas más herramientas vuelvo a decirles y me va a aparecer esta pantalla síganme por favor estamos haciendo en eso todos los que no tienen los que ya tienen vayan preguntando porque ahorita les voy a dar una tareita voy a desarrollar un texto específicamente de lo que hemos hecho hasta ahorita y quiero que busquen voy a darles ciertas palabras claves para que sigamos un login si es que ya estoy conectado o un sign perdón si un sign un sign up para conectarme o un login vamos a hacerle un login significa que quiero loguearme y tengo estas tres opciones como les decía trabajamos Windows ha sido el primer vamos a decir la primera empresa grande que ha trabajado con ChatGPT luego tenemos las conexiones con cuentas con Apple pero lo que yo tengo es mi cuenta en Google le hago un clic en mi cuenta de Google le digo ingresar acá con mi cuenta de Google y espero un momentito como están viendo y así de simple con un par de clics y con mi cuenta de Google ya tengo acceso acá entonces yo me dice tell me about háblame de ti yo pues le puedo decir pues que soy Aldo Sanabria y he nacido una fecha aleatoria vamos a vamos a ponerle que soy un reconta joven no no soy no esa no es mi edad entonces acá le puedo poner mi número telefónico para hacer la referencia del CENCOD principalmente para ubicarme en la región y me va a enviar un código que les va a llegar a su correo en este caso me lo haría así ya me llegó el código ya este a ver esperamos acá a ver ya me llegó hagan por favor todo ese procedimiento queridos alumnos regístrense regístrense no me llega todavía ah no acaba de llegarme a ver vamos a buscarlo recibo a ver verifiquen por favor les debe llegar vamos a vamos a enviarme de nuevo recién creo que me envié creo que hay que darle un clic acá a ver CMS code recent me dicen que raro a ver vamos a ver ahí está same code recent raro supuestamente debería llegar ya a ver por favor me escriben al chat quiero leerlos un poco como están si ya han sido conectados escriben por favor escriban me está pidiendo acá un código y no me llega el código no me llega el código todavía a ver vamos a hacer un go back me he equivocado acá 951 9255 11 send code ahora ahora sí miren no sé si es que se nota más pegadito más así debe llegar un mensajito así ya es un código del extranjero y vamos a subirlo ¿no? 56 54 55 y listo me valido ahí está gracias a Abigail sí me llegó valídense más que todo ¿para qué es eso? no tengan miedo ¿no? para validar su ubicación de dónde están siendo conectados como ven lo estoy haciendo para que ustedes también puedan ver acá entonces simple ¿no? chat GPT ask away don't share your sensitive info check your facts en la parte de lo que me dice tenemos que tener mucho cuidado no tengamos no subamos información sensible es decir por ejemplo si yo estoy trabajando en mi colegio y subo todas las notas los pagos no lo subamos me está aconsejando ¿no? este tengamos mucho cuidado porque algunas preguntas no son asertivas me está diciendo y la parte de chequear sus sus facts ¿no? en la parte de ok lex excelente ya lo tengo acá ya miren ahí está tenemos disfruta un adelanto de este chat GPT en tu lengua ¿no? unirse al alfa ¿no? y es lo bonito si se han dado cuenta en el otro ya tenemos acá ya a todos lados yo lo que le puedo decir simplemente es hola ¿cómo estás? ¿no? y este se dan cuenta hola estoy aquí para ayudarte ¿en qué puedo asistirte hoy? fíjense entonces acá ya vemos este concepto que les he dicho ¿cuál era el concepto que les mencioné queridos colegas lo que es un prompt una orden entonces si nosotros nos vamos acá yo le digo a ver prompt un prompt ¿qué es un prompt? caracho perdón disculpen un prompt ¿qué es un prompt? inmediato me dicen ¿no? ¿qué hago? ¿qué hago un prompt para chat gpt? ya miren así de simple en la red así de simple es aprender solamente ustedes tienen que concentrarse y ver ¿no? ¿cuáles? mira así son los prompts en chat gpt para sacarle más rápido en español chat gpt open hay gratis me dicen 150 mejores prompts de chat gpt que te ayudarán a generar ideas y liberar tu creatividad ¿no? prompt para hojas excel prompt para consolas javascript ¿no? o por ejemplo lista de tareas de prompt gpt gratis prompt para terminales en linux los que son un poco del área de computación o por ejemplo a ver vamos a buscar acá no sé se me ocurre a ver para un entrenamiento para un entrenador motivacional le proporcionaré información sobre las metas y desafíos de alguien y será su trabajo idear estrategias que puedan ayudar a esta persona a alcanzar sus metas esto podría implicar proporcionar etc etc necesito para ayuda de esto vamos a hacer un copy page nada más copy page fíjense next ¿ya? por supuesto dice miren establece metas claras crea un horario estudio divide el estudio divide el estudio en sesiones más cortas elimina distracciones etc etc me da una respuesta clara ¿no? si nos damos cuenta tiene inteligencia ahora vamos a hacer lo siguiente voy a trabajar paralelamente con este que es chat gpt ya les he dicho el otro es en age si no lo han instalado verificamos no es necesario pero vamos a hacer la prueba en age en el chat de microsoft bing ¿ya? miren si yo le hago lo mismo la misma pregunta ¿ya? este me hace miren estamos haciendo acá y le digo next ¿no? le proporciono información sobre las metas y desafíos de alguien y será su trabajo y dar estrategias que puedan ayudar a la persona ¿ya? alcanzar sus metas esto podría implicar proporcionar afirmaciones positivas dar consejos útiles y sugerir actividades que puedan hacer afirmaciones positivas ¿no? miren fíjese ¿ya? las dos y acá lo voy a poner así queda acá y queda acá ya y miren uy caramba ¿qué fue? no, no esto no está acá acá ya lo me 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 corrigió del chat vamos a escribirle de nuevo acá acá está creo acá está ¿no? miren fíjense tener un porqué y etc fíjense las dos respuestas tener un porqué empieza porque es ser disciplinada con pequeñas acciones fíjense acá son dos respuestas de la inteligencia artificial ¿ya? y lo bonito de esto es que en Bing puede utilizar el chat ojo los dos son chat GPT ojo por favor eso quiero aclararlo solamente que acá la diferencia es que ya accede a internet y acá no accede a internet su base solamente es hasta el 2021 entonces si ustedes le quieren preguntar le preguntan ¿hasta hasta qué fecha está actualizada tu base de conocimiento? mira le preguntas así ¿no? y si nos damos cuenta mi base de conocimiento se actualizó por última vez en septiembre del 2021 esto significa que mi formación es precisa hasta esa fecha ¿no? y este si ya lo escribo lo mismo acá vamos a copiarlo más rápidamente y ahí les voy a dejar acá ¿hasta qué fecha está actualizada tu base de conocimiento? miren le pregunto y miren qué dice acá ¿no? este mi base de conocimiento de Big Chat perdón se actualizó hasta el 4 de febrero ojo fíjense sin embargo ten en cuenta que mi capacidad ojo mira la diferencia acceder a la información actualizada depende de la fecha en que genero mi conocimiento interno que fue hasta el último momento en el año 2021 se dan cuenta que ambos ambos son ChatGPT aunque tengo acceso a herramientas predefinidas para ayudar a mantener mi conocimiento actualizado no puedo proporcionar información en tiempo fíjense y cuál es la importancia de trabajar con un ChatGPT actualizado en la actualidad esto ha generado mucho mucho conflicto ¿por qué? porque podemos acceder hasta las páginas se puede hacer un reboot maravillas se pueden hacer los asistentes al curso entonces la práctica de ahora que les voy a dejar que ya les he presentado esto entonces ustedes ¿qué me van a hacer como tarea ahora todos trabajo y ojo solamente tienen ojo si han dado cuenta que es ver acá analizar ya lo que vamos a hacer es mi primer trabajo tarea y les voy a dar solamente 15 minutos ¿ya? 15 minutos porque después terminamos con este proyecciones que yo sé que les que les que les interesa hacer la parte de hacer presentaciones ¿no? no creo que nos terminemos simplemente sin hacer esa clase entonces esa práctica es muy importante ¿ya? entonces ¿a qué le voy a poner acá? realizar un artículo del tema que este vamos a acá poner punto de X y acá le vamos a poner punto de B este artículo este pueden ustedes hacer ensayo o monografía ya listo realizar vamos a decir un texto texto generado por IA para el tema de su preferencia utilice las conversaciones con GPT ¿listo? esto ya es tarea entonces ¿qué cosa me va a juntar? no, no me juntan nada puntos acá les voy a poner cien veinte para que vamos viendo y les pase también acá puedo delimitar la fecha no, no voy a vamos a ponerle ya así vamos a ponerle una delimitación de fecha ¿ya? hoy día viernes la hora opcional les voy a dar hasta las dieciocho horas ahí nadie más me presentó ¿se dan cuenta? eso es bonito ojo mañana es veintidós pues hoy estamos veintiuno eso es lo bonito que me corrige acá tema no, sin tema etc cerrar entregas después de la fecha cerrar lo bloquea acá puedo tener una rúbrica que ustedes ya sabemos que es simplemente crear tarea ¿listo? entonces mis queridos alumnos nos mantenemos conectados quince minutos quince minutos háganme por favor un artículo una un ensayo del tema que ustedes prefieran conversando con chat GPT ¿no? fácil yo les diría ¿no? por ejemplo miren realiza un realiza un ensayo de la historia del Perú de Puno así de sencillo ¿no? ahí está miren la historia de Puno entre la cultura preincaica y la vanguardia este moderna introducción antecedentes preincaicos historia de los incas conquista española siglo Puno en el siglo de la actualidad conclusiones muchas cosas todavía no están correctas acá entonces utilicen este prompts que les decía que estábamos acá utilicen prompts busquen dénse 15 minutitos porque la generación es así de rápido les va a poner acá y les va a dar ya respuesta y esa y ese artículo me lo suben acá ensayo y monografía o busquen hasta dónde puede llegar qué límites tienen 15 minutos queridos seguidores o inscritos en este querido curso gracias al instituto pedagógico público de Juli que me ha invitado para que sigamos este taller y a ver naveguen vamos yo sé que ustedes van a tener mayor facilidad vamos yo sé y en función a esto ya creamos más cosas 15 minutos ingeniero gracias ingeniero gracias 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 luzmarina por favor luzmarina garcía mejora tu presentación lo único que has hecho acá es la importancia de la tecnología no estás conversando no le estás dando un pronto correcto que es un pronto son las órdenes es como si tú le estarías dando una orden maneja un contexto maneja un límite puedes decirle hazme un artículo de la importancia de la información escríbelo con 200 palabras dale formato APA este planteame algunas propuestas desarrolla desarrolla ese pronto ya mejoralo por favor ahorita solamente es una simple afirmación luzmarina no voy a poder calificarte vamos ustedes pueden ya falta pocos minutos ya estamos Ana Brenda David Denis Emma Willy Berto Gabriel Misela Lisbeth Luz Mariluz Noemi Rita Silvia Wilfredo Willy Villalaz que es Yanina Maritza Jessica Guaycani tienen ya esa posibilidad vamos yo sé que ustedes pueden hacerlo ingeniero disculpe están solicitando más tiempo si fuera posible por favor pero claro estamos ahorita probando solamente que no va a alcanzar mucho el tiempo para otro pero les voy a dar vamos a hacerlo acá ya no hay ningún problema vamos a ponerle acá vamos a editar esto si nos damos cuenta miren acá puedo estoy para descargar estas son las miren acá vemos y acá le digo editar se dan cuenta ustedes pueden manejarlo así colegas entonces acá yo les puedo dar 10 minutitos más ya y así pueden estar trabajando con sus con sus alumnos no la idea es esa entonces desarrollen denle un prompt correcto ya ya están 10 minutitos más denle un prompt correcto y vamos yo sé que pueden vamos aquí 2 1 2 2 2 3 4 2 2 Gracias. 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 Estimados participantes o si tuvieran alguna duda pueden hacerlo llegar por por mediante mensaje para absorber sus dudas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. Pueden. Pueden. A ver voy a colocar la imagen. Solamente en la transmisión en vivo está saliendo mi imagen. Van a disculpar señores participantes que vuelvo a decirles solamente una cámara. Entonces este bien como lo ha dicho Yanina por favor este utilicen consulta. El chat. El chat. Y si Yanina me ayudas también tal vez hay preguntas por el. Por el Facebook. Facebook. Estaremos ahí. Facebook. Sí. Si ingeniero quiere llegar. Vamos a ver en el Facebook. Ya a ver mientras tanto me hacen llegar sus consultas. Miren. Fíjense lo que estoy mostrándoles acá. Acá. Uno. Vamos a colocarle acá. No. Miren lo que he puesto acá. Un pronto. Recuerden que es la inteligencia artificial y por ende pues tiene una base de conocimientos. Tiene su lógica. Y tiene casi una perfección en la semántica. Casi. Ojo. Casi. Casi. Entonces vuelvo a decirles acá yo lo que le puse es realiza un ensayo de la historia. Me volcó esta información. No lo hemos no lo he alimentado mucho. Estoy hablando todavía este de un caso general. ¿Por qué? Porque acá miren yo si le hago acá miren Puno en los años 60. Si le doy un clic. Ya. Y yo acá a mi a mi a mi a mi chat GPT le he dado eso y miren cómo vea. Me da mucho mucho más exacto. ¿Por qué? Porque yo lo he alimentado. Ya. Yo lo he alimentado. Y miren ya tengo acá explorando Puno ¿no? Hola me puedes hacer un post de la ciudad de Puno en los años 60. Puno conocida como la ciudad de Plata por su rica tradición minera. Ha sido las culturas centrales como Tiahuanaco, los Incas etc. Entonces ustedes también pueden estar alimentando. Es una inteligencia artificial. Se alimenta. ¿Y cuál es su alimento? Es lo que ustedes van a ingresar. Entonces yo le ingreso bastante información de esto. Y el resultado final es pues muy productivo. ¿Ya? Eh. Entonces yo tengo un artículo. Le doy. Analízalo. Léelo. Compréndelo. Y dame un análisis ¿no? Por ejemplo. Bueno y sigo hablando mientras ustedes ponen ¿no? Vamos a buscar un artículo por acá. Este. Ya entrando a la parte de redes ¿no? De redes. ¿No? Al dos Puno es mi. Mi blog. Ya y. Acá me ayudo mucho. Este. Con. Con. Con la inteligencia. La mayoría son redacciones. Me voy a ir a los blogs antes. Cuando no sabía redactar. Los más antiguos. ¿Ya? Vamos a ver. No estamos hablando de los años. No tengo. Acá tengo. Acá tengo. Vamos a irnos por los dos mil diecinueve ¿ya? Dos mil diecinueve. A ver. ¿Qué tengo en dos mil diecinueve? Me ha redactado acá. Eh. Proyecto de ley crea el Ministerio de Cultura en el Perú. En el año dos mil diecinueve ¿no? Ah. Esto de las antologías. La diálaga de Villavista en la historia de mi vida. Esto sí ya lo redacté. A ver. Vamos a encontrar algo que redacté malito por acá. No hay mucho. He estado subiendo mucho. Esto es nuestro folclor. Folclor de Puno. Fermentaciones. Ah. Esto es un artículo. Ya. Vamos a hacer la prueba con esto. Se pueden hacer transcripciones de mismos videos, de mismas grabaciones. Ojo. Entonces fíjense. Voy a copiar todo este texto. Que es un artículo de una revista. Donde me dice. Tanto en Perú como en Bolivia hay intención de seguir debatiendo en el tema cultura. Por ejemplo. Melgar no dentro, pero Melgar. Ya. Por lo mismo pasando. A ver. Silenciamos. Señorita Miri. Nadie me va a morir. Vamos a silenciar a todos. ¿Ya? Eso es lo malo, ¿Ve? Queridos participantes. No me están siguiendo. Después. Bueno. Ya. Pues no hay ningún problema. Pero lo ideal sería que me sigan. ¿No? Y después tengamos más aporte de todo esto. No es necesario solamente que se grabe. Porque seamos muy reales. Ver la grabación no es igual que el momento que estemos aprendiendo. Bueno. Hago la copia de esto. Miren. Me voy acá. Le digo. Miren. Fíjense. Me voy acá al chat que hemos creado con ustedes. Y le digo. Analiza. Y vuelve a redactar con las correcciones de texto del siguiente texto. Del siguiente texto. Miren. Plum. Le copio todo el texto. Y comenzamos. Analiza. Vámonos. Vámonos. A continuación se presenta una versión corregida de lo revisado del texto. Tanto en Perú como en Bolivia. Existen bla, 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 bla. Corregido. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo lo podemos utilizar? Un texto que yo he tenido acá. Lo ha corregido acá. ¿Ya? Y yo le puedo preguntar. ¿En qué puntos corregiste el texto? Y no hay necesidad de mucho ponerle signos de admiración, corrección, ¿no? Miren. Y ahí me dice, ¿no? Uso de comillas, por ejemplo. La claridad de la información. Uso de mayúsculas y minúsculas. Parro de estructura. ¿No? ¿Puedes mostrarme las correcciones que hiciste? ¿No? Y le puedo decir ahí sí. Me va a decir sí, por supuesto. Un texto original tanto en el Perú como en Bolivia, dice, ¿no? Sobre estos temas se han producido en el debate también, ¿no? Y me muestra acá, ¿no? Las correcciones. Subrayados. Y el texto corregido. ¿Ven? Entonces, esto para un análisis excelente. El texto original está acá. Su corrección está acá. ¿Ven? Vamos acá. Igualito, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, vuelvo a decirles. Yo puedo copiar, ¿no? Y puedo comenzar a analizar texto de esta forma. Puedo corregir algunos de mis trabajos en cuestión de gramática. Y eso es de acuerdo con los PRON, ¿no? Miren, y ahora lo que le he puesto acá. Ya que se va a terminar. Ya se terminó el tiempo. ¿Yo qué más le he puesto? Miren, les he puesto acá. Lo único que les he pedido es esto, ¿no? Que un poquito investiguen y revisen esto, ¿no? Vuelve a redactarlo como si fuera su mano, ¿no? ¿Qué cosa le he pedido que lo vuelva a redactar? He dicho, desarrolla una monografía que tú elijas y tengas mayor información exacta. Realízalo como experto y no excedas las mil palabras. Si ustedes nos vamos acá, no va a exceder las mil palabras. ¿Sí? Entonces, me ha redactado acá un ensayo de esto, mil palabras. ¿Ok? Entonces, ahora, yo le digo porque hay algunos casos en donde la inteligencia lo redacta muy perfectamente, ¿no? Un lenguaje semántico muy bueno. O la semántica específicamente. No quiero contradecirme, ¿no? Alguien por ahí puede ser experto en lingüística. Es como una jerga decir lenguaje semántico. En programación, nosotros trabajamos disgregando todos estos aspectos como un análisis léxico, sintáctico y semántico. Entonces, los disgregamos. Por eso es mi jerga, me justifico. Pero bueno, sigamos acá. En el aspecto, por ejemplo, yo le digo, redáctalo como si fueras un humano. Y me lo redacta como si fuera un humano con errores, ¿no? Y que pueda terminar, ¿no? Ahora le digo acá, mira, realiza una rúbrica que me pueda medir las sesiones de aprendizaje con inteligencia artificial. O sea, ustedes, queridos colegas, en el manejo de creación de rúbricas a veces es muy pesado. Y esto les va a ayudar, miren al toque, ¿no? ¿Rúbrica para qué? Para enseñarse en inteligencia artificial, ¿no? Criterio 1, criterio 2, criterio 3. Entonces, así lo pone, fíjense. Entonces, al final le digo, ¿lo puedes colocar en formato de tabla? Miren, ahí está en formato de tabla. Por supuesto, ahí está la rúbrica en formato de tabla. Ahí está. ¿No? Recursos materiales, la rúbrica. ¿No? Fíjense. Dos, le digo. Ayúdame a realizar un manual de cómo debo de redactar los prompts. ¿Ya? Y ahí, pues, tenemos. Manual va a redactar un prompt. Sé preciso, lenguaje natural, específico, evita las obligaturas, evita las preguntas muy generales, ser respetuoso, maneja ética, etc. Entonces, ¿qué estructura debe tener un prompt? Puntual. Tres, dice. O dos, específicamente. Instrucción o pregunta. En sí es esta, ¿no? En sí es esta. Luego le doy el detalle y contexto. O sea, yo diría dos. Y el cierre, ¿no? Que puede ser adecuadamente en la parte del gracias. Pero no, son dos. ¿No? Tengo que darle ese contexto. Tengo que darle la instrucción. Y puedo decirle, compórtate como. Eso no está dentro acá. O sea, yo le puedo decir, compórtate como un especialista en redes. Compórtate como un especialista en educación de ciencias. No sé, ciencias biológicas, etc. Le das la orden y le das ese contexto. Mil palabras en forma total, etc. ¿No? Simple. Ahora, el ejemplo también que sirve, ¿no? Fíjense. Le doy un artículo que ha sido redactado. Corrígemelo. Y puedo hacer algo más, ¿no? Miren, fíjense. Corrigió, me muestra todo. Y le puedo decir, redacta un nuevo artículo como si fueras un experto. ¿Ya? Utiliza formato APA 7. Y sugiéreme alternativas de referencias. ¿Ya? Por supuesto, mira. Y acá me pone acá el impacto de la inteligencia artificial. Resumen, inteligencia, etc. ¿No? Fíjense. Lo voy a poner un stop. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a poner acá un stop, stop, stop. ¿Por qué? Porque me estaba desarrollando un artículo. No le he especificado acá, ¿qué? De la información anterior lo voy a poner. De la información anterior. Miren. Y acá está, miren, redacta. Y acá está, ¿no? La controversia cultural entre Perú y Bolivia. Un análisis a profundidad. Resumen. Introducción. Ya participación de Karen Schwarz. La disputa entre los expertos. Perdón, disputa entre el torno a Lequeco. Opiniones de expertos y líderes. Y me sugiere, ¿qué? Miren, queridos participantes. Me sugiere. Acá me sugiere, en formato APA, las referencias. Hace año. Ahora nosotros acá hay que verificar estas referencias, ¿no? Hay que utilizar esas referencias, ¿no? Y acá, por ejemplo, está la presentación cultural de la Miss Universo en ese tiempo, ¿no? Y miren, así, así de sencillo. Entonces nosotros, el trabajo ahora nosotros va a ser verificar que estos datos sean correctos. Y en función a eso, generar conocimiento propio. Ese conocimiento, señores, ya sería de ustedes, de nosotros. Ya le ponemos marca. O sea, todas estas cosas que nosotros podemos hacer ya es nuestro. Las faltas ortográficas. Las faltas ortográficas. En este caso, por ejemplo, los famosos expertos que antes nosotros redactábamos y teníamos que ir que alguien los revise, la puntuación, la gramática, la semántica. Y era, pues, ellos eran muy, 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 vamos a decir, están en peligro de extinción. Bueno, esta herramienta nos ayuda a generar ese código, ¿ya? Bueno, eso es por parte de acá, queridos alumnos. A ver, vamos a hacer un update. Tenemos dos entregas. Espero sea más. Espero que les esté sirviendo todas estas, estas clases que les estoy dando con ejemplos. Bueno, tenemos acá dos. Ya, este, supongo que los demás están por entregar o tal vez ya no me están siguiendo. Hay 29 participantes, ¿no? Espero que lo hagan, por favor. Pienso que yo me invitaron a esta sesión con un documento. También voy a mandar yo las, las calificaciones que tengan. Los mejores trabajos los voy a premiar, ya les he dicho. Voy a regalar libros digitales, ¿no? Y, y voy a seguir manejando también información. Me gusta, bueno, ya en esta era de conocimiento hay que compartir todo lo que se tiene para que también podamos trabajar, ¿ya? Bueno, sigamos. Eso, y para ya finalizar, mis queridos alumnos. Entonces, acá estamos evaluando que tenemos que evaluar la calidad. Tenemos que ver la, la integración del material educativo. Ya les he hecho la prueba con respecto a cómo podemos trabajar con rúbricas, ¿ya? Las conclusiones que ustedes van a dar, ¿no? Que si es una herramienta valiosa, pues, es una formulación, puede hacer formación de preguntas precisas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer otra cosa, ¿no? Algo sencillo. Entonces, yo puedo poner acá, elabórame, vamos a ir acá, ¿no? Le puedo decir, elabórame un examen del artículo anterior con alternativas múltiples. Entonces, fíjense, y esa es la última parte que les decía, ¿no? Examen sobre la controversia, ¿no? Pregunta uno, ¿qué evento desencadenó la controversia entre Perú y Bolivia? Miren, ahí está, pregunta cinco, pregunta seis. ¿Cuál es el argumento principal entre Patricia Montaño, Durán en su columna, ¿no? ¿Qué sostiene, no? ¿Qué sugiere al final del artículo para abordar la controversia cultural? Y me da las respuestas. Queridos alumnos, espero que vean eso y ese potencial, ese potencial de la utilización de esto. Y ojo, nuestros alumnos ya trabajan con estas herramientas, ¿ya? Y si es que nosotros no estamos al día de esto, simplemente estamos como una fecha, uno de mis autores que mencionaba que, si no me equivoco, era el autor de la tercera ola. Este, ¿quién me puede decir? A ver, ¿quién está despierto por ahí? ¿Quién es el padre de la administración? ¿Qué me dice, colegas? ¿Nadie? ¿Jóvenes? A ver, el padre de la administración, el gran padre. Peter. Fácil, ¿no? Fácil, le puedo poner acá autor. Peter Dráqueres, pero bueno, vamos a ponerle la tercera ahora. Y bueno, siempre yo... Ah, no, es Alvin Toffer. Ya está, yo me estoy equivocando a Peter Dráqueres. Me estoy confundiendo con Peter Dráquer y Alvin Toffer, ¿ve? El sociólogo futurista. Ya, Alvin Toffer, ya en una de sus obras... A ver, dice mi mente, se va. Menciona que la nueva... Bueno, más que todo en la tercera ola, menciona que la nueva ignorancia está en donde las personas no sepan manejar la información en el momento que la necesiten. Ya no es la ignorancia el que sabe leer o escribir, ¿no? Eso se supone para él que ya debemos saber todos. Sino está en que aquella persona que no sepa manejar la información o las herramientas de manejo de información en el momento que las necesite, ¿no? Y él habla mucho de aprender, reaprender, ¿no? Y es muy, muy importante eso, ¿no? Un poquito de lectura por ahí. Pero miren, fíjense, por favor, esto sí les va a servir. Ya, los que no están, los que están conectados y viendo la grabación, los reto, sigan mis prácticas y con eso yo les voy a premiar con todo, ¿ya? Por favor. Sigamos, guías de prácticas, crear presentaciones con inteligencia artificial. Lo voy a hacer rapidísimo. Uno, ¿por qué? Porque ya el tiempo también se nos está yendo. Y dos, les voy a dejar como tarea. Miren, acá lo copian en esta dirección y ya les he puesto acá un recontra tutorial. Fíjense, por favor, ahí está un tutorial, siete alternativas de PowerPoint con guía. ¿Ya? Entonces, ahorita les voy a mostrar algo muy, muy, muy loco. No está acá. No están en los videos, pero yo, yo lo hago. Ya, este, estén a ver qué pasa. Para las personas que ya han tenido siquiera un poquito de base, miren, acá les muestra todo esto. Este es el video que está ahí. Y ahí les explica un poco, les habla de qué, de las, hay mucho material de esto, ¿no? Ahí les explica mucho, miren, ahí les da, primero tome, ¿ya? De igual forma acá habla del basic, de las cuentas. Por ejemplo, la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial te cobran. Entonces, acá primero les habla de tome, les explica qué es tome. Después ya hablamos de, este, los pronti ingenieros de la parte de beautiful ahí, ¿ya? Fíjense, ya, ahí está. No sé si es que se escucha el audio, ¿me pueden, me pueden ayudar con eso? Si es que se escucha el audio. Ingeniero, no se escucha el audio. Ya, pero igual, lo pueden ver ustedes. Les muestro, solamente saca beautiful, ven ahí. Y ahí les muestra, ¿no? Miren. El otro es WEPIC, que tengo yo mi guía de práctica para WEPIC también. Es buenazo. Sería, la siguiente clase voy a introducir con eso. Por favor, siéntanse preparados ahí, vengan con su máquina. Otra vez replicó, pues son cursos prácticos. No, nada teórico, recuerden eso. Y bueno, ya hablamos acá de WEPIC, ¿no? Que les cuenta bien bonito cómo se hacen las cosas. Tienen formato. Y la otra es slide go. Miren. Les muestra, miren. Y les explica ahí cada uno. La otra es presentation. Presentations.ai, ¿no? O I-A. El otro es Design. Fíjense. Design ahí. Fíjense. Y así les muestra acá, ¿no? Design ahí, ¿no? El App Simplificate. Perdón. Simplificate. ¿Ya? Ya igualito, ¿no? Trabajamos con cuentas acá. El App Simplificate. ¿Ya? Y cada uno les explica parte a parte. ¿No? Miren. Entonces, de haber herramientas, hay herramientas. Miren. ¿Cómo crear partiendo este un video? Miren. ¿Ven? Miren. Entonces, les muestra acá. ¿Ven? Miren. 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 Es automático. Cuando ya tienen un video, lo utilizan solamente la transcripción de YouTube. Miren. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y ahí están. La otra es Slide.io. ¿Ya? ¿Ya? Este es un plugin que les voy a tocar yo. Pero acá les muestra poco a poco, ¿no? Les muestra poco a poco. Es un plugin que trabaja específicamente con Google Slides. Que también tiene su cuenta pagada, señores. ¿Ya? Y ahí justo les habla la parte de Google Slides, ¿no? Miren. Y miren. Ahí habla un poco de cada uno. Y esta va a ser como una especie de tarea. Ya. Les voy a dejar como tarea. Tienen que analizar este videito. Y me van a hacer una súper súper presentación. Miren. Acá habla un poco de cómo hacer de los videos que ellos tenían. ¿No? Justo estoy haciendo eso, ¿no? Acá estoy. Solamente que estoy viendo la pantalla un poco. Y él ve acá. Yo también. No sé. Estoy acá. Ya. Y estamos ahí, ¿no? Y ahí muestra todo esto. Esta va a ser una tarea. Este va a ser un reto para ustedes. Cómo trabajan con Google Presentations y todo lo demás. ¿No? ¿Dónde queda, ingeniero? ¿Dónde está? Eso. Está acá. ¿No? Ahí está la dirección. Entonces, la idea un poco, señores. Y ya para terminar mi exposición. Ya me falta poco tiempo de ahí voy a pedirles que me pregunten. Y les voy a dar las tareas varias por bien punto. Es que sigamos esta última práctica que es que el procedimiento. Ojo. Primero, acá está el recurso que está todo y ahí tienen que verificar cada uno de estos para hacer una súper presentación, ¿no? Tenemos ahí herramientas generando texto que ya les he dicho que puede ser GPT de Openline. O copy.ai también, ¿no? Que es limitado. Eso también tiene cuenta. Es pagado. Ojo. Hasta ahorita yo les recomiendo GPT 3.5. O en tal caso extremo, me utilicen Bing, ¿no? Luego, generadores gráficos como Canva, Visme, ¿no? Para ayudar a generar gráficos atractivos. Me dirían, pero ingeniero, ¿qué es Canva? Canva es una herramienta que ahora actualmente en el mundo se ha vuelto recontra, recontra, usuable. Hablar de Canva ya es simplemente hablar de herramientas que se ven en el mercado y lo puedo utilizar. Miren cómo estoy haciendo. Con Google no es nada del otro mundo. Selecciono mi cuenta y ahí es donde yo manejo la información. Yo no juego con mi función, ¿no? Miren, acceso acá y tengo NN diseños. Ya miren, este lo está cargando y ahí tenemos N diseños. Fíjense, diseños para tarjetas personales. Bueno, acá dice el uso que le vas a dar para una ONG, personal, empresa pequeña, estudiante. Yo le puedo decir, quiero ayudar a mis estudiantes. Elige el nivel que enseñes, educación superior, ¿no? Lo voy a colocar acá, continuar, ¿ya? Y acá, ¿no? ¿A quién quieres que conforme tu equipo, no? Yo puedo saltar ese punto, ¿no? Y ahí vemos, miren, los diseños para hacer unas súper, súper presentaciones. Presentaciones, acá está crear este cero, crear videos, posts. Y recordemos que Canva es también, pues, pagado, ¿no? Y ahí tenemos, ahí tenemos las características de Canva, ¿no? Sus dominios, puedo pagar. Ahorita lo estoy vinculando con una cuenta gratuita únicamente. Pero esto ya ustedes lo pueden analizar, ¿no? Vamos a analizarlo. Y, como les digo, es simplemente la punta del iceberg. Entonces, acá puedo tener pizarras online, redes sociales, videos, impresiones, sitios web. Y puedo tener proyectos, puedo generar un proyecto, ¿no? Una página web, una tarjeta, o puedo utilizar plantillas. Fíjense acá, plantillas, ¿no? Acá tengo plantillas. Ojo, lo que les estoy mostrando ahora es, pues, la punta del iceberg, ¿verdad? Hay mucho más, hay muchas herramientas más. En la siguiente clase les voy a mostrar ahí todo un repositorio de herramientas de inteligencia artificial. Así les digo, que son, pues, más de 100. Espero que se estén superando más. Yo puedo utilizar una de estas, ¿no? Canva. Y que también puedo utilizar inteligencia artificial, ¿no? El Canva Pro, ya tengo ya esas facilidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá me piden, me hicieron con una cuenta gratuita, el tiempo de almacenamiento, etc. Y así cada una tiene un potencial, ¿ya? Pero eso yo les he puesto acá. Entonces, pueden utilizar o Visme. Visme también ayuda mucho. Resúmenes automáticos como Summary Boot. ¿Cómo es eso, ingeniero? Por último, ChatGPT lo hace todo, pero hay, pues, herramientas que es necesario utilizarlas. Con Summary Boot, ahí está, miren. Utiliza algoritmos de inteligencia artificial para hacer resúmenes, ¿no? Fíjense, ahí está. API for Business. Recuerden, eso es por negocios. Miren, me puedo hacer un resumen de todo eso, ¿no? Me dice acá, puedes hacer esto. Y te da un chat, ¿no? Para comenzar, ¿no? Puedo hacer un Slack, pruebe, para hacer resúmenes. Pero vuelvo a decir, un espacio específicamente que me creo. Pero vuelvo a decir, todo con ChatGPT es mucho más... Todo lo puede hacer ChatGPT, lo puede hacer también Bing, ¿no? Que utiliza la versión 4.0. Ya, eso hay que probarle. Por ejemplo, acá está. Podemos estar probando en algunos casos. Podemos hacer ciertas pruebas, ¿no? Ahí pueden estar. Yo les doy sugerencias únicamente. Entonces, acá vamos a definir los objetivos. Generar un texto. Que ya les he enseñado cómo pueden generar el texto. En este caso, por ejemplo, si me voy acá, le puedo decir, miren, ¿ah? Voy a comenzar con eso. Le digo... A ver... Générame... Genera un... Una presentación... Y ahorita le voy a poner en una presentación utilizando el artículo anterior. Miren, fíjense cómo lo hago, ¿ya? Y le digo centro, lo mando, miren. No puedo generar, pero miren, acá me dicen... Mira, le dicen... No puedo generar directamente en un formato. Sin embargo, puedo proporcionarte la estructura básica en la presentación basada en el artículo anterior, ¿no? Slide 1, slide 2. Postura de los mandatos. Algunos argumentos de Patricia Montaño. Lo que les estaba mostrando, Juan. Y acá va lo que les estaba diciendo. Y presten atención que eso no está en la diapositiva. Eso es un regalo mío para ya terminar esta sesión. ¿Qué es? Me estoy quedando acá en la generación de texto y acá le voy a poner en Visual Basic. Si alguno de ustedes se ha enterado, tal vez ha trabajado un poco ya con Microsoft. Y si nos damos cuenta acá y entramos, digamos, a PowerPoint. Voy a entrar, ¿ya? PowerPoint. Ahí está. El famoso PowerPoint que ya quedó en el desfase, pero sigue pues activo. ¿A qué me refiero? Está contradiciendo, ingeniero. No. Sino que esta herramienta es muy potente. Una súper herramienta. Pero lo malo, ¿por qué quedó en el desfase? Porque tengo que pagar. Ahora es Microsoft 365. Tengo que pagar una licencia. Y, pues, acostúmbrense, por favor, queridos colegas. Las herramientas informáticas ya tienen que costar. O sea, imagínense, yo que me dedico a esto, no lo voy a dar gratis. Y así muchas de las personas que trabajan con software ya no dan gratis nada. De ese mito que les han puesto en la cabeza de que las cosas son gratis, no. Existe software libre, sí. Pero es para aprender. Y es más que todo para la enseñanza, para que podamos aprender a construir software. La mayoría de estos software que son más especializados como PowerPoint, por ejemplo, utilizan macros. Yo puedo tener acá grabar la vista, ¿no? Y acá puedo tener vistas. Y, normalmente, acá tengo este sentido. Macros, ¿alguien, alguno de ustedes tal vez ha visto esto? ¿Para qué sirve? Esto trabaja con Visual Basic. ¿Ya? Atentos, por favor. Creo que se está grabando. Sí, sí se está grabando. A ver, por favor, atentos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mire, con ChatGPT. Ya les he mostrado, ¿no? Qué herramientas más hay. Y ya les he puesto la dirección. Pero miren, fíjense. Con esto yo le puedo decir, con la información anterior, crea una presentación en código de Visual Basic para... crearlo en PowerPoint. ¿Ya? Miren. Con la información anterior le estoy dando. ¿Ya? Y fíjense. Acá me crea. Me dice, lamentablemente no puedo generar directamente código en Visual Basic. Me dice, pero te puedo dar una propuesta. Ahí está. Fíjense cómo puede generar. Entonces, ahora le digo, crea código. O créame código para la presentación. No, para la estructura de presentación que me presentaste, que me diste anteriormente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿estoy qué haciendo? Estoy forzando. Estoy forzando a que ChatGPT me genere un código. Miren, acá está. Aunque no lo crea, miren, ya me está generando acá con introducción, breve introducción y todo. ¿Listo? Copio este código. ¿Ya? Copiar. Me voy donde estoy acá. Macros. Le digo, a ver, vamos a grabar macro 1, crear. Vamos a ponerle 1 ya. Macro 1. Voy a crear este. Caramba. No. Ah, no. Está en espacio, pues. Listo. Macro 1. Y me aparece esto. Yo sé que ustedes son algunos diatromes. Pero simplemente le copio el código que hemos hecho. ¿Ya? Y lo hago correr. Plan. Finalizado. Uy, ¿qué pasó? Un catálogo. Acá está, señores, mi codiguito. Controversa cultural entre Perú y Bolivia. Presentado por introducción. Breva introducción a la temática acá. Solamente me lo ha generado como uno. Puedo seguir exigiéndole. ¿No? Miren. Regenerate. Ya. Me puedo seguir exigiendo que lo haga correctamente. Hasta que me dé un código correcto. No. Solamente acá me ha puesto dos slides. Tres. No. Dos únicamente. Ya. Miren acá. Opiniones expertos. Acá está. Agregar. Argumento de Patricia Montaño. Miren. Acá ya me está creando todo. ¿Ya? En la inteligencia artificial con código en Visual Basic. ¿Ya? Ajustar. Dice la línea guardado. Ya me está diciendo que lo ajuste, pero vamos a irnos hasta acá nomás. Y vamos a copiar esto. Y me voy de nuevo acá. Lo borro. Control-V. Vamos a borrar este acá. Bueno. Ya miren. Es un poquito más. No. Bueno. Realmente no es tan avanzado. ¿No? Si no. Es simplemente manejo de código. No borrar. Miren. Acá están las diapositivas. Esto es en código de Visual Basic. Plum. Voila. Hay un errorcito de código ahí, pero ya me generó. Miren. Acá está. Controversia cultural entre Perú y Bolivia. Primera diapositiva. Segunda diapositiva. Karen Swartz y la diablada. El Ekeko y la disputa. Opiniones expertos. Postura de los mandatarios. Preguntas y debate. ¿Te recuerdas que les dije que esta diapositiva que hice acá? ¿Dónde estás? Diapositiva mía. Esta diapositiva la he hecho con inteligencia artificial. Sin utilizar ningún plugin. Y lo he creado así. Así como lo estoy creando ahorita de cero. Ingeniero. ¿Y dónde está eso? Fácil. Miren. Acá está. Y lo que les estaba diciendo. Me voy acá. Ya tengo mi entrega y acá tengo mi presentación. Y acá he hecho muchas cosas más. ¿No? Para ustedes. Pero acá está mi código. Miren. Ahí está mi código. Lo mismo que les estoy mostrando a ustedes. Acá está. Mi código. Simplemente yo copio este código. Otra vez si ustedes lo desean. Lo copio así nada más. Es cuestión de saber. Nomás un poquito. ¿No? Me voy acá. Y le digo borrar todo esto. Y le digo pegar. Y le digo run. Y plum. Guadalá. Ahí está. Ahí está la diapositiva que les he puesto. Está generado con mi inteligencia artificial entrenada. Ya vemos acá mi introducción. Ojo. Yo ya he aumentado. Se recuerdan que les he dicho. Y acá está lo mismo. Que les he presentado acá. ¿No? Pero acá ya le he puesto un poco de formato. Trabajando con. Las herramientas gráficas. Y acá estoy directamente ya trabajando con Google Slides. Entonces. Miren. Así de. Así de sencillo. Queridos colegas. Pueden generar sus presentaciones. Entonces. Acá. Ya. Ustedes me dirían. Pero. ¿Cómo yo puedo generar. Este. Ingeniero. ¿Cómo puedo generar. En tal caso. Gráficos. Entonces. Yo puedo decirle acá. ¿Cómo? De referente. Le pido a ChatGPT. ¿Qué herramientas existen? Existen. En inteligencia artificial. En IA. Para crear gráficos. Y. Ojo. Les va a soltar acá. Sus propias. ¿No? Las propias herramientas del proyecto OpenAI. Acá está. Eh. ¿Cuáles son? Tableau. Por ejemplo. Otra. No. Acá está. Pues. Esto es para la parte de gráficos. ¿No? Este. Esto es muy, muy, muy general. Creo que ha sido mi. Mi este. No. No tanto es gráficos. Imágenes. Vamos a corregir acá. Ya. Para crear. Imágenes. Se dan cuenta que. La inteligencia. Ahí. Ahí viene justo la frase. ¿No? Que decía. Hay que saber pedir. Para que te dé la respuesta correcta. Y. Acá tenemos algunas opciones. ¿No? Para la generación de imágenes. Ya. Y. Si es que yo le digo acá. Entonces. ¿Cuáles son los proyectos? Los proyectos. De. Eh. OpenAI. Y. Y le digo enter. Hasta la última. Miren. Acá está. OpenAI. Está con. GPT. En la parte. Robotic. Y este es. Dal. Y. Acá hay otros más. ¿No? OpenCodex. Para la parte de GitHub. Para los programadores. Vuelvo a decirles. Yo he conocido excelentes. Especialistas. En vuestra área. Yo sé que. Ustedes deben tener un excelente. Que esta parte de acá. Les debe enseñar. Es muy bonito. Y solamente genera código. Para todos los casos. De. De programación que tengan. Pero en el caso de acá. Que yo les decía. Miren. Dal. I. Este. Más o menos. Es una herramientita. Bien bonita. Que me permite generar. Imágenes. Ya. Dal. I. Dos. De OpenAI. Si miren. Desde la misma familia. Ya. Y lo mismo acá. No. Un login. Miren. OpenAI. Dali. Mira. Tengo. Y un API. ¿No? Que puedo hacer una. Una integración. Entonces. Este. En este caso. Voy a generar solamente. Quiero. Este. Crear imágenes. Welcome to Dali. Continuo. Y ahí miren. Me genera imágenes. Con inteligencia artificial. Ya. Y yo sé. Que muchos. Ya lo tienen acá. ¿No? Pero lo bonito de Dali. Y hay otras herramientas más. Lo bonito de Dali. Es que me entiende el español. Tanto como el inglés. Entonces. Yo le puedo generar acá. Vamos a. Vamos a crear un. Un prompt. Ya. Créame. Un prompt. Un prompt. Un. Para crear. Una. Imagen. En. Dalí. Un. Un. Ser. Humano. En. El. Lago. Titicaca. Con forma. De puma. eso les digo acá, miren para que un poquito Dali no me muestre algunos errores porque yo lo puedo poner de frente eso entonces dado que mi capacidad de interactuar directamente con sistemas en línea está deshabilitada, no puedo crear una imagen en Dali pero dice acá, aquí tienes un ejemplo de Pront me da su respuesta, genera una imagen de un ser humano en la región del lago Titicaca con la forma de un puma, me lo ha corregido control C, me voy a Dali control V, el punto, generate ¿ya? entonces, we create this update me dice, a ver, me está diciendo acá que tengo cero créditos ya, eso lo vamos a ver la siguiente acá, el detalle es que están trabajando ya con créditos, antes más bien era libre pero ya, miren, así con Pront podíamos trabajar, learn more about credits aprende más sobre los créditos, me está diciendo acá pero ya vamos a ver acá, antes era gratuito miren, ahora me está pidiendo créditos pero tengo la posibilidad de crear así imágenes vamos a buscar otras herramientitas yo sé que hay vamos a ver acá, vamos a ver bueno, ahorita no lo voy a buscar, lo voy a preparar ya para la siguiente clase pero me permite generar así una de las herramientas que todavía sigue teniendo eso es Tome Tome.ai que es también Tome, ya vamos a irnos por ahí acá está, Tome App utiliza inteligencia artificial también y Tome, Tome, igual casi la mayoría están ya que cobran ojo, cobran por el uso vamos a continuar con Google y Tome de igual forma me genera información, me genera presentaciones y también imágenes utilizando IA miren, fíjense que Dali antes era libre y ahora no lo vamos a poner acá Educators Next ya y acá me va a ver, vamos acá Área de Trabajo Informatic y vamos a ver acá Continuar la área de trabajo ya está miren, fíjense acá lo que estábamos hablando en el video también el básico acá en el Pro así que tengo que pagar 8 dólares al mes tengo 500 créditos en IA eso es lo que les quería mostrar solamente me regalan hay 500 créditos y acá están mis créditos 500 créditos para probar para probar queridos alumnos queridos asistentes y acá sí ya puedo generar entonces yo puedo crear acá en función a a una vamos a voltear esto para arriba a una plantilla que tengo acá o simplemente le digo quiero crear le digo crear y ahí le voy a dar también de igual forma miren acá está crear imagen cargar imagen documento de presentación o qué quieres hacer yo siempre le voy a copiar acá eso créame una imagen de un ser humano solamente lo estoy haciendo para probar ojo genera una imagen de un ser humano en la región del lago Titicaca miren lo estoy haciendo y se está grabando eso y lo está generando ¿ok? porque tengo tengo créditos y ya me estoy gastando mi crédito y eso es lo que quería hacer en en Dali en Dali era gratuito ojo y pero ahora me dicen que no y acá tengo las que me han creado ¿no? miren acá hay un hombre acá hay otro ilustración ojo estas son imágenes en el lago Titicaca la inteligencia artificial así me dice que es el lago Titicaca no miren la ciudad oculta del lago Titicaca miren como la inteligencia artificial nos está mostrando esto ¿no? y acá como tome es para crear presentaciones miren me pone acá el puma en la mitología andina el puma en el lago Titicaca y miren me pone así y y ya he gastado uno de mis créditos y acá ya puedo ponerle ya a pro pero esa es la idea la idea es que en función a esto fíjense puedo estar ya trabajando claramente con generación de imágenes también y eso me permite hacer muchas herramientas ya trabajan con algunos puntos eso me permite tome ya y puedo generar así entonces ¿qué hago? yo en mi diapositiva lo puedo decir acá simplemente copiar ya o ¿qué puedo hacerlo? lo puedo descargar antes en Dali me permitía descargar en cierta calidad simplemente hacer una captura de pantalla ya miren así forma rápida plan copy y me lo pego en mis diapositivas todo esto lo estoy haciendo señores ¿para qué? para que ustedes lo hagan he generado una imagen que es ojo generada ahorita en caliente por la inteligencia artificial no hay otra igual ¿ya? no hay otra igual entonces esas son las herramientas señores yo vuelvo a decirles quería utilizar Dali pero he tenido que utilizar tome y bueno perder algunos puntitos en esta cuenta ¿no? es eso mis queridos alumnos eh y con eso pues ya podemos hacer la generación de gráficos eso es lo que les quería decir los resúmenes automáticos ¿no? eh y hay otras más herramientas ¿no? como por ejemplo Resumer y así podemos encontrar más herramientas que lo vamos a ver en la siguiente clase ¿no? entonces acá como conclusiones queridos participantes la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para crear contenido de presentaciones de manera eficiente la edición cuidadosa y la adaptación son esenciales para garantizar la calidad del contenido generado por guía la presentación resultante puede ser más efectiva y atractiva para la audiencia ¿ya? y los resultados que hemos tenido se han utilizado herramientas de IA para generar contenido textual que ya lo hemos visto visual de alta calidad el contenido de inteligencia artificial se ha integrado con éxito en la presentación mejorando su impacto y las presentaciones cumplen un objetivo establecido comunica y se comunica de manera eficiente o efectiva ¿ya? entonces señores como les estaba diciendo eh lo voy a dejar como tarea la siguiente miren lo único repito a ver para los que no estén acá y para la siguiente clase bueno igual por más de que no me van a pedir yo voy a dar notas de todos los que estén participando conmigo creo que esa es la forma más correcta accedemos acá y recopiamos esa dirección ahí está otra vez esto repitiendo ahí están las n formas con inteligencia toqué una les mencioné que acá estaba tome y les y trabajamos con tome para la generación de una imagen y me voy para acá entonces estamos para acá miren ahí está cada una de las herramientas hay que estar buscándolas ¿no? fíjense entonces yo puedo irme hasta por acá y la siguiente clase voy a comenzar con esta con slides a-i-i-o repito slides a-i-i-o entonces ¿cómo lo voy a hacer eso señores? fácil la siguiente clase me estoy haciendo un un repli ya estoy dando una introducción me voy a donde dice herramientas ya y en herramientas vamos a ir a buscar ¿dónde están complementos? perdón vamos a ir acá ayuda complementos 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 no está herramientas complementos complementos accesibilidad no está por acá a ver organizar ¿dónde están mis complementos? están mis complementos acá fue raro pero fácil nos vamos acá voy a cargar acá una cualquiera vamos a poner acá la herramienta ¿cuál era la herramienta? a ver colegas slides a-i-i-o ¿qué hago? busco síl igual slides a-i-i-o así de simple copio esa dirección acá estoy haciendo una introducción para la siguiente clase actualizo la protección acá está miren esta es la página que está en español y le digo instalar slides a-i-i-o y acá puedo instalar slides slides me está llevando directamente al Google Workspace le digo perfecto ahí ingresar y lo cargo le digo permitir ojo eso está en el video así de sencillo es ya está instalado mis complementos en la parte de add-on esa partecita justo me faltaba debe aparecer hecho fíjense acá está pues me dice que no hay vamos a hacer un F5 vamos a refrescarlo ya o si no podemos abrir uno nuevo ya vamos a ver uno nuevo ya está y acá está mis add-ons mis extensiones ¿se recuerdan? ya y dentro de mis extensiones así de sencillo y rápido eso lo vamos a ver en la siguiente clase tranquilos con calma generate slates que le estoy diciendo generame slates generame diapositivas uno lo he hecho ya con powerpoint se han visto acá el toque nomás ¿no? sí bonito y ahora lo estoy haciendo con el Google Slates que está acá sencillo me voy acá y ahí está ¿no? miren dice generate slates with slides more help simplemente acá queda listo more help no y vamos a comenzar ¿no? se está ejecutando un plugin setting thing up please dice espérame espera un momento mientras nosotros cargamos ya acá está ¿no? dice how to create presentations wiggling what's the world you say educator how did you hear about us este ¿cómo hemos encontrado esto? le voy a poner Google ¿did you use to classroom? yes I do se le está diciendo ¿tú utilizas classroom? lo que justo ya hemos visto yes y bueno acá me dice pues este con un código ¿no? pero podemos acá decirle no quiero hacer un skin solamente una prueba y me está haciendo como una prueba nada más creo que me va a generar poquito pero lo estoy haciendo con eso y vamos a a ver generarme ¿no? un texto vamos a ponerle acá un texto justo lo que hemos puesto acá ¿no? ¿te recuerdan lo que hicimos este textito? acá estaba el textito que hicimos que trabajamos para la diapositiva ¿no? ¿se recuerdan? acá estaba la generación de preguntas y todo lo demás ¿no? fíjense entonces acá ¿qué voy a hacer? la corrección ¿no? aquí hicimos la corrección ¿no? entonces acá puedo copiar este texto acá acá en Dali me dice no excedas un número ¿no? ¿cuántos? dos mil quinientas palabras ¿cuántas he puesto? esto mil ciento cuarenta for example filters no auto general conference educational se puede poner educacional acá le puedo filtrar ¿no? de una diez me está diciendo porque no tengo clave yo le voy a poner auto ¿cuántas me lo he visto? creative slates y miren como así de mágico y señores esto bueno no voy a poder dar tiempo porque ya tenemos que finalizar la clase de hoy espero que no los haya aburrido pero así de rápido se puede generar presentaciones hermosísimas utilizando todos los materiales miren como lo está generando ahí now creating slides está creando los slides y ojo eso está en el video también ya les he indicado en qué parte entonces no tengo el cupón porque hay cupones los podemos buscar en la red pero también es con compra entonces para que se pueda activar y miren al lado izquierdo no sé si se nota me avisan el lado izquierdo ya creo slides created your slides have been created however bueno acá creo que también hay una opción porque les cambian acá está pues en inglés lo puedo poner en español y todo está listo en español tus diapositivas han sido creadas sin embargo podría demorar hasta 30 segundos en cargarse pueden encontrar su texto de entrada en las notas del orador de la primera diapositiva por favor siéntase libre de cerrar este modal entendido sí excelente lo cierro miren acá en la primera lo ha generado así temas culturales Perú y Bolivia una visión general creciente la intención de discutir temas los introducción creciente la intención de discutir temas culturales polémica declarada por la Miss Universo concentrarse en la historia de la música los bailes disputa de la propiedad sobre el equeco y la fiesta de las alacitas diapositiva 3 miren me ha generado una imagen de inteligencia artificial opiniones especialistas peruanos y blancos expresan sus opiniones debates sobre la presencia original de los elementos culturales y acá participación de los líderes entre Perú y Bolivia perspectiva del presidente Alan García la reclamación de Perú basada en el territorio histórico gracias por favor siéntanse libres de hacer cualquier pregunta señores con esto repito la frase gracias por favor siéntanse libres de hacer cualquier pregunta por hoy hemos terminado nuestra sesión maratónica de tres horas espero que haya cubierto todas sus dudas si no es así espero sus preguntas también muchas gracias un gran abrazo espero sus preguntas si ingeniero bueno de antemano agradecerle quisiera expresar mi agradecimiento mutuo a vuestro ponente y también a los participantes gracias ingeniero por compartir sus conocimientos por tan activa participación práctico muy enriquecedora de verdad esta sesión muy agradecido con su persona y con los participantes y que más si tuvieran alguna duda inquietud algunos me han estado escribiendo al interno indicando de que no han podido descargar el software chat gpt tenemos ya la guía como ha indicado el ingeniero ya durante el transcurso de estos días puede ir instalando gracias ingeniero y lo dejo a disposición de los estudiantes de repente tengan alguna consulta y luego de la consulta vamos a invitar a vuestra a la especialista de la DREP la doctora Maritza Arkaya para que dé sus palabras finales y agradecimiento a la sesión del día de hoy preguntas preguntas y ahora sí ya estoy conectado ya tengo cámara nuevamente nuevamente ingeniero sinceramente quisiera expresar mi agradecimiento por la por la capacitación por compartir sus conocimientos a vuestros participantes por cierto muy activa muy práctico realmente nos enriquece bastante y ya que bueno si no hay preguntas podemos pasar a invitar a la doctora Maritza representante de la DREP especialista ¿me escucha? ¿escucha? sí doctora se le escucha sí sí se le escucha muchas gracias no sé dónde está el eco si hay un eco bien doctora la palabra es suya le dejo por favor para que usted nos pueda brindar sus palabras de agradecimiento con respecto al curso desarrollado el día de hoy por tres horas a cargo del magíster Aldo Sanabria Galvez gracias quisiera que soluciones ese eco primero si hay un eco ya bueno de primera intención quisiera felicitar al pedagógico Juli porque en cumplimiento a lo que es la labor de formación continua está permitiendo este tipo de eventos donde participan profesionales ponderados como esta oportunidad del magíster Cintia Aldo Sanabria Galvez quien como lo has dicho permite a los participantes incorporar nuevas herramientas y estrategias en el proceso de aprendizaje para impulsar el desarrollo de sus propias competencias he estado bastante atenta y es cierto ahora los seres humanos debemos estar prestos ágiles para poder trabajar con estas tecnologías de información en el momento oportuno y poder solucionar situaciones de la vida diaria este evento es pues autorizado por la dirección regional de educación y estoy cumpliendo el rol de monitoreo supervisión se podría decir para que como organizadora ingeniera Yanina garantice usted el cumplimiento de la temática los cronogramas y finalmente la certificación que sea autorizado entonces que quede constancia de que como dirección regional de educación estamos acompañando este evento agradecer y felicitar a los participantes porque ahora el reto y el desafío es de cada uno de nosotros sí muchísimas gracias estaremos siempre en contacto un abrazo a todos igual al ingeniero Aldo mi reconocimiento y gratitud muchas gracias doctora muchas gracias a todos por vuestra invitación y como le he dicho espero haber cubierto las expectativas todavía tenemos una próxima sesión Yanina hay muchas cositas más voy a preparar también otras guías pero como le digo siempre con la recomendación de que todos estén con su máquina porque esto es un curso práctico Yanina y para así lograr siempre que todos cubran estas estas capacidades que les estamos dando porque son simplemente actualizados muy amable y muchas gracias por la invitación muchas gracias un abrazo a todos que Dios los bendiga gracias ingeniero este muchas gracias nuevamente bueno los participantes me dicen que si lo podrían dar los 10 minutos más para para subir el trabajo encomendado realmente están muy satisfechos escriben de que ha sido un trabajo muy interesante y la verdad que están a gusto con todo lo que usted nos ha brindado esta tarde ingeniero mientras van subiendo quisiera aprovechar e indicarles que el primer módulo se concluye el día miércoles 27 de septiembre el horario sigue siendo lo mismo de 4 a 7 de la noche y el segundo módulo iniciamos el día jueves 28 y 29 viernes 29 de septiembre donde se va a estar publicando este cronograma al grupo general que tenemos de este curso virtual sobre tecnologías de información y comunicaciones con IA ingeniero este si podría esperar hay un participante que está indicando que si podría esperar unos minutitos más para compartir el trabajo encomendado si yo creo que si les voy a dar como les dije solamente lo puse como ejemplo en estos momentos estoy entrando al classroom para todos va a ser el acceso para todos a ver voy a compartir un ratito mientras tanto para que ustedes también vean este acá estoy compartiendo vean muy bien la utilidad un poco que classroom como les decía es una de las herramientas muy básicas pero sigue siendo un entorno virtual como lo aclaré entonces en este caso lo pusimos este acá a las 18 18 horas vamos a cambiarlo les parece que si lo colocamos hasta las 20 horas ya para que terminen de hacerlo muy bien lo guardo y ya está este es lo bonito acá entonces al momento que tengamos hasta ahorita bueno tenemos dos entregas la idea es trabajar siempre con esos prompts y que puedan compartirlo lo ideal sería que lo copien y vean por ejemplo acá me sale un error acá de Brenda acá sale Brenda la importancia de la educación preescolar traten de de sacar pues un artículo de ustedes mismos no solamente las consultas acá está por ejemplo puedes hacer un cuadro de ventajas y desventajas de la educación relacionada con este tema principal perfecto un cuadro de ventajas y desventajas está perfecto acá es lo que ya ChatDBT les ha ayudado a generar el contenido pero ahora ustedes lo tienen que trabajar y generar su propio artículo ensayo monografía y validar cierta información no solamente es pedirles ya les he dicho que pueden copiar ya ciertos ciertos textos que estén validados de algunas investigaciones y ChatDBT va a corregirlo entonces al final ya tenemos un trabajo que puede ser presentable creo que con esto estoy de la fe también de que cada uno lo haga y yo sé que lo van a hacer muy bien así es ingeniero Aldo nuevamente gracias por compartir sus conocimientos de manera tan clara tan accesible realmente hizo que el tema fuera tan fácil de entender muchas gracias por su paciencia dedicación por los temas que usted nos ha brindado ingeniero muy buenas noches y a todos los participantes también por su activa participación nos estamos encontrando viéndonos virtualmente el día miércoles 27 de septiembre gracias y muy buenas noches gracias buenas noches a todos un abrazo gracias